Ya la hora de la tarde estaba todo tapizado, creo que se quedó desde ayer no, desde anoche ya, órale pues, vámonos muchachos Esto es bonito señores y señores, ya compartimos la chela, compartimos el saludo, compartimos la música ¿Qué más le podemos pedir al señor? ¡Cállate los cielos! Y ahí le va el saludo para el amigazo Juan López de la Yerbabuena, el quiso de cartel Saludazo, el día de hoy, saludos, saludos, ánimo Si las cosas salen mal esta tarde y se me acaba esta vida para comenzar una vida mejor Te ruego Dios mío, que dejes el recuerdo de los aficionados De que este jinete alcanzó la verdadera fama y la verdadera gloria Allá, en el reino de los cielos, en el nombre sea de Dios ¡Pantallado Verde! ¡Pantallado Verde! ¡Pantallado Verde! ¡Pantallado Verde! ¡Pantallado Verde! ¡Gracias! 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 ¡Jo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!